hola mi manada por aquí dunia ojeda y aquí pedro y estamos súper felices de ser parte de la portada de ups magazine el mes de agosto ay sí gracias a león fernández por siempre estar apoyando nuestra carrera y vivo la vida está disponible en todas las plataformas digitales corre a verla